Y Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco y exsecretario general del PRD, se refirió a presuntas irregularidades en las elecciones de delegados realizadas semanas atrás. Cuestionó la anulación de votos sin sustento alguno, dijo. A la vez hizo un llamado a la dirigencia del colectivo oficialista para evitar que esto se repita cuando deban escoger la junta directiva o en los comicios generales en el 2024. Aquí se anularon, y estuve hablando con varios de mis compañeros, muchos votos. En el caso mío, más de 700 votos en San Francisco. Anulados porque el ganchito se salía de la casilla o porque se ponía una cruz y no un gancho. Se nota que hay una mano negra para impedir la renovación del partido. Y por andar pensando en temas personalísimos, algún dirigente de mi partido, no ve a luces largas el error, o mejor dicho, el error que puede causar una elección para escoger a nuestra dirigencia y después una elección nacional.